Eso fue en Malasia, ¿verdad? Lo de Mati Gili, el concierto que se dio un beso con su bajista en el show en medio de un festival en Malasia y en Malasia está penada por la ley de la homosexualidad y cancelaron todo el concierto y él dijo como que yo estoy con todas las personas de la comunidad y me parece totalmente absurdo. Y este año fue noticia Mati Gili por eso, pero también fue noticia por comentarios que había hecho en un show sobre Ice Spice. Mati Gili, antes de todo esto que había sucedido en este año, esto que había sucedido recientemente, es un personaje que había sido vinculado sentimentalmente con Taylor Swift en algún momento en un show en Manchester. Se vio a Taylor Swift dentro del público con una camiseta puesta de la banda de 1975 y luego en el show de Taylor Swift en Londres se vio dentro del público a Mati Gili con una camisa de Taylor Swift dentro del concierto. Entonces ahí comenzaron a relacionarlos como una pareja de la música, ¿no? Pero este año no le ha ido tan bien con los comentarios que ha hecho, sin embargo se disculpó en un concierto. También dijeron los 9075 que iban a darse un descanso después de esta gira, que en verdad es una banda en vivo increíble, una banda y también los discos son brutales. Este que salió este año, todos siempre le ponen unos nombres larguísimos. Este se llama Being Funny in a Foreign Language, pero el anterior tenía por título A Brief Inquiry into Online Relationships. Los títulos son larguísimos y el anterior a ese se llamaba, con este disco fue que yo los conocí en el 2016. Este es el título más largo. I like it when you sleep. For you are so beautiful yet so unaware of it. Es casi un testamento el título de ese disco de Nati 75. Estuvieron de gira por aquí, por Latinoamérica, pasaron por los festivales, tuve la oportunidad de verlos en el Estereo Picnic y es una banda que por momentos parece una banda repotenciada y súper influenciada por el Duran Duran de los años 80, pero por otro lado parece una banda más como enfocada en lo acústico y en lo indie, tipo Von Iver. En verdad fue una sorpresa ver a Nati 75 este año en el Festival Estereo Picnic. Parte de la gira que la banda ha hecho por un montón de países y que luego de ella se van a dar un descanso. Ahora Matthew Hillit ha pedido disculpas y esto tiene que ver en el caso de sus comentarios hacia Ice Spice en un episodio de Adam Friedland Show a inicios de año que provocó toda una tormenta de hate masivo y de odio masivo hacia el cantante y hacia la agrupación que nada tenía que ver con lo que él piense también, ¿no? Pero se llevó todo el hate por delante. La presentadora del show incitó un debate sobre el origen étnico de la joven artista antes de imitar un acento asiático. Aunque Healy no participó en la burla directamente, sí se rió junto con los presentadores del podcast en el episodio que ya han bajado de las plataformas para que ya no pueda distribuirse. Y aunque dijo que la controversia no le interesaba mucho, la rapera Ice Spice, de la que se estaban burlando en ese podcast y Matthew Hillit se estaba riendo, perdón, comentó en una entrevista a Variety que se sentía confundida por todos los comentarios y que era fanática de Nati 75 desde su adolescencia y que no entendía por qué le estaban diciendo sus fanáticos como que se están burlando de ti y no sé qué. Y ella más bien salió como más bien yo escucho la banda desde mi adolescencia y me gusta y como que no estoy en esa onda de pleito. Y Matthew Hillit se tomó un tiempo del concierto de Nati 75 en el Hollywood Bowl el lunes pasado, hace dos días, para disculparse nuevamente sobre ese asunto. Y lo hizo en el Hollywood Bowl en Los Ángeles porque es la ciudad en donde hay más personas conectadas con la música y con todo lo que tiene que ver con esa polémica del podcast y el reírse de Ice Spice. ¿Qué dijo? Bueno, al referirse al tema del cantante de Nati 75, le dijo a toda la multitud que había realizado versiones exageradas de sí mismo en otros escenarios, ya sea impresos o en un podcast. En un intento a menudo equivocado de cumplir el tipo de papel de rockstar del siglo XXI. Como que se disculpó diciendo que debido a que algunas de sus acciones habían lastimado a algunas personas, estaba pidiendo disculpas a esas personas y que promete no hacer más esto en el futuro. Y también dijo, verán, como artista quiero crear un ambiente donde no todo lo que hago se tome literalmente. Como que también soy un artista y son expresiones que no son la realidad sino un personaje. Y en verdad eso es lo que es Matuigeli, un personaje. Vamos a escuchar a una que la está rompiendo y es venezolana, aquí en Alatorre por la Mega.